La variante Omicron del coronavirus representa un riesgo muy alto para el mundo. Eso advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud en un documento técnico en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance. Los expertos aclaran que todavía hay muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real que representa, pero consideran que dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que Omicron se extienda a nivel global es elevada. La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros. Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Canadá, Países Bajos e Israel. Y la lista no deja de crecer, con infecciones en Portugal, Austria y Escocia señaladas al lunes. Japón anunció el cierre de sus fronteras a todos los visitantes extranjeros, tres semanas después de haber flexibilizado algunas restricciones. Seguro que es mejor no permitir que entren a Japón personas que puedan estar infectadas, porque la situación en Japón es bastante estable ahora. Es un sentimiento natural. El anuncio de la detección de la nueva variante sembró el pánico, y muy rápidamente muchos países, entre ellos Estados Unidos, Indonesia, Arabia Saudita y Reino Unido, impusieron restricciones a los visitantes procedentes de África Austral. Estas medidas fueron calificadas como un castigo por los responsables sudafricanos, que temen que se cause más daño a su economía. Los expertos prevenen un aumento de los contagios en el país durante los próximos días. Podemos esperar que sea probable una mayor transmisibilidad, por lo que vamos a tener más casos rápidamente. Ya estamos viendo los primeros indicios de ello, y si eso ocurre, estimo que superaremos los 10.000 casos diarios al final de la semana, y veremos la presión sobre los hospitales en las próximas dos o tres semanas. Según las primeras observaciones, los científicos piensan que las vacunas actuales seguirán siendo eficaces frente a las formas graves de la enfermedad. ¡Suscríbete al canal!